Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia y el día de hoy voy a poner a prueba estas caranjeras de Harry Potter que costaron como 13 dólares. Vamos a darle el protagonismo a esta cajita. Bueno, esta cajita ya la abrí y para hacerlo más fácil lo que hice fue separar los sabores en esta cajita. De acuerdo a lo que venía aquí, así que vamos a empezar. Dicen mi suerte, aquí como me gusta, por cualquier cosa. Vamos a empezar por esta que son gusanos. Ahora vamos con esta que físicamente se ve mal, pero el sabor es delicioso y es bombón. Y así sabe a bombón. Y esta, esta es otra caja, una en la caja es pimienta negra. No se va tan mal. Es muy leve. Me la puedo tragar y la pimienta se siente muy leve. Ahora vamos con esta que se supone que es cerilla. Saben que es un poquito fuerte, pero nada, que no me hiciera tragar. Entonces tengo el sabor de la pimienta todavía. Este, la verdad es uno que sí me da como mucho asco y es huevo podrido. No lo he morido. Lo he morido muy poquito y se siente el sabor horrible. Vamos con esta que es manzana verde. Hay dos similares y una se supone que es salchicha. Trae suciedad. La verdad es que son muy similares. Entonces no dice el mismo sabor. Ok, no. Entonces vamos a probarlas. Yo las doy igual. Voy a probar este. Voy a probar este. Estoy sacando a este que es la de un vómito. Pero de una vez la voy a hacer. Son cinco. Ok. Están más de tres. Creo que ya no están tan feas ahorita. Creo que ya quedan de las más ricas. La más fea que queda es la de jabón. Pasable. Vámonos con esta que es de putifruti. Está esta pero no sé. No sé si parece la de un vómito. Ya tenemos un vómito. Voy a probarlo. Vamos con este que es el de limón. Este es de cereza. Este es de canela. Eso lo sabía como a chicle de estos canels. Entonces se parecen mucho. Pero déjenme sacarlo. Vamos a ver si está el de. Si lo será. Se parecen muchísimo. Y es de canela. No, si es un canela. Creo que el que me ha vuelto es el de cereza. Ahí está este. Que es de en césped. ¿Qué va a hacer? Ya me quedan cinco. Y queda blueberry, sandía, plátano, aladón de azúcar y jabón. Vamos con el de algodón. Está rico. Sandía. Blueberry. Está muy dulce. Y vamos con el de algodón. Y también no sabía. Lo malo es que se te pegan mucho. Ahí está. ¿Verdad? 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 Y vamos con el último que es plátano. A ver, los de los dos que venden el platanito antes. A menos los de los siguientes. Y bueno, fueron siete sabores que no estaban nada agradables. Los demás están pasables. Es un producto que no volvería a consumir. Al menos que sea como algo por diversión. Espero que te haya gustado y sobre todo te sea de ayuda. Yo soy Natalia. Nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, cuídate mucho. Te mando un beso, un abrazo y buena vida. Bye.